¡Buen día! ¡Cookie Crochetero del Mundo! ¡Nuevo proyecto! ¡Perfecto! ¡Buen hair true! Vamos a bailar tuyo ¡Buen hair true! Con su talla grande Talla grande Acabais de ver la presentación que lo luce Claudia Claudia es una talla XS o S y le queda amplísimo Aquí está pegadito para nosotras pero que ni tan mal porque no queda pegadito por la forma en la que se ha tejido con lo cual fantástico Contarte Vamos a empezar por aquí o sea por la parte de abajo y a partir de ahí todo lo vamos a ir haciendo de el tirón No vamos a tener que coser con la aguja que pincha nada Todo lo vamos a ir haciendo uniendo vamos a ir por aquí abajo separamos crecemos metemos mangas damos vuelta y seguimos y al tiempo que bajamos hacemos las costuras con lo cual divino ¿Te gusta? ¿Te apetece? Sé que está llegando el verano aquí en España y este es muy caluroso pero ¿y si lo hacemos en algodón? ¿Y si pensamos en tejerlo con algodón? ¿Y si pensamos en tejerlo juntas? Bueno, ahora que empieces a ver el vídeo coméntame si te apetece que hagamos algo para tejerlo juntas o poder hacer algo donde según el país dejamos de una manera o de otra ahí lo dejo para eso para empezar a tejer y para todo yo lo que sí que te voy a pedir es tu cariño es decir que me des tu suscripción al canal que me des el dedito arriba o el corazón o sea que mi gente amor y que lo compartas y me sigas en el resto de redes total nada y contarte que en el blog estará toda la información de puntos, vueltas, ganchillo al margen que lo iré diciendo en el tutorial pero que te la puedes encontrar ahí no me enrollo más porque luego la introducción es muy grande y te cansas de ver el vídeo así que vamos con el vídeo vale? chao nos vemos vamos a empezar nuestra suéter y la vamos a tejer con esta lana vale? donde 100 gramos tiene 300 metros imaginaos la suavidad y el poco peso que tiene y además escucha recomienda tejerlo con un entre 5 y 6 milímetros como te quedas o sea nos va a cundir un montón bueno para empezar yo voy a tejer con un 5 vale? con 5 milímetros porque quiero que me quede un poquitín más cerradito con mi ganchillo 5 milímetros voy a empezar a poner una o sea, perdón, el principio y ahora 1 2 3 y 4 cadenitas porque voy a empezar mi primera fila que va a ser de puntos altos y más la voy a empezar a tejer desde la primera cadena voy a poner el punto alto y lo voy a tejer desde una primera cadena voy a ir creciendo todos los puntos porque así evito todo tipo de tensión me gusta mucho arrancar así para eso si os fijáis he pasado mi aguja para empezar a tejer un punto alto se ha puesto una hebra dentro del ganchillo y me voy a la primera de las cadenas enganchando dos hebras vale? consejo que medio merchi utiliza dos no una voy a empezar a sacar la hebra y tejer una cadenita vale? esa cadenita es mi base del punto y ahora tejo el punto alto vale? de nuevo comienzo y sobre la cadena inicial vale? yo voy a sacar la hebra de nuevo y voy a tejer una cadena vale? para ahora tejer el punto alto bien? de nuevo paso mi hebra y sobre la cadenita inicial y tejiendo esas dos hebras voy a sacar una cadena bien? y ahora mi punto alto 1 y 2 de nuevo hebra y pasando por dos hebras saco mi hebra tejo una cadena y hago mi punto lo vemos repito otra vez sobre la cadena primera que tejo y enganchando sobre la cadena sobre dos hebra saco tejo una cadena que es la base de mi punto y ahora tejo el punto alto vale? así voy a ir toda toda la vuelta hasta tener cuanto? pues ni más ni menos que los 58 centímetros los 50 los 40 la mitad de lo que tú necesites en tu tejido vale? en tu cuerpo del del perímetro de tu suéter del perímetro de tu cuerpo la mitad para un lado y la mitad para el otro y vamos a ser generosos le podemos dar un par de centímetros más para que nos vaya un pelín holgadito vale? entonces hacemos eso vamos a tejer vamos a tejer toda la vuelta y nos encontramos bien tengo la primera vuelta terminada mirar qué bonito nos queda el principio de esta manera veis se nos queda cadenita por ahí y se nos queda cadenita por aquí entonces queda fantástico vamos con la segunda de las vueltas solo va a haber dos vueltas diferentes esta es la de inicio nada más entonces una dos y tres cadenas para este primer punto lo consideramos esa cadenita vale? saltando un punto voy al siguiente y tejo un punto bajo dos cadenitas saltando un punto me voy al siguiente y tejo un punto bajo dos cadenitas salto 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 uno así hasta el final de la vuelta fácil muy fácil vamos allá para terminar la vuelta yo tejo una cadenita y un punto medio alto vale con la cadenita bien vamos con la siguiente 1 2 3 y cuatro puntos y cuatro puntos 1 2 3 y 4 cadenas para saltando este que acabamos de hacer me voy aquí y tejo un punto alto saltando este último de los huequitos vale nos olvidamos que está una cadenita y en el siguiente empiezo una cadenita y en el siguiente un punto alto una cadenita y voy a ir poniendo los puntos en el hueco cadenita y al hueco y tejo punto alto cadenita 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 y me voy al siguiente hueco cadenita voy al siguiente cadenita al siguiente así ahí vamos a ir a full cadenita todo el rato esta vuelta vamos a ir combinando estas dos vueltas vamos a ver vamos a llegar hasta el final para que lo veamos vale ya estoy en el final y entonces lo que voy a hacer es sobre el último hueco tejer un punto alto ya está sobre el hueco y a partir de ahí una dos y tres cadenitas y voy a dar la vuelta y me voy a meter en el primer hueco una dos y tres cadenitas y me voy a meter en el siguiente hueco para tejer ese punto bajo una y dos punto bajo una y dos punto bajo vale así vamos a ir todo el tiempo por lo que vemos verdad va a ser rápido fácil bonito ya veréis ya veréis qué chulo queda de tejer hasta el final y nos encontramos vale estoy para llegar al final tejo dos cadenitas y voy al último de los huecos una cadenita más y tejo un punto medio alto tejido sobre la tercera de las cadenas vale medio alto y ahora ya volvemos a empezar ya tengo para terminar entonces ya he terminado la vuelta tengo que dar vuelta con una dos tres cuatro cadenas doy la vuelta a mi tejido y ahora voy a tejer puntos altos porque es la vuelta que me toca pero no en el primero de los huequitos y no me voy al siguiente y ahí punto alto cadenita al siguiente huequito punto alto cadenita al siguiente punto alto cadenita y ya estoy repitiendo las vueltas veis mira mira qué cuco veis que queda como muy sencillito super mono bueno veis que me tiene muy muy loca así que como me gusta mucho pues ahí vamos sobre todo es que sea sencillo divertido bonito y este cumple perfectamente todas las curiosidades es como un punto red pero un poquito más elaborado entonces me encanta la idea de tejer huequito pero al tiempo abrigado como es de la bueno es que me encanta que os voy a decir que lo estoy haciendo o sea que lo estoy tejiendo eso es que me encanta voy a ver si llego otra vez hasta la última de las hasta el último lado para volver a repetir como se arranca que no quepa ninguna duda y a partir de ahí ya vamos a seguir hasta llegar al cambio a donde haya una modificación vamos a ver vamos tejiendo estoy llegando al final de la vuelta tejo una cadenita y me voy al último de los huecos y lo tejo bien vamos para allá seguimos 1 2 3 doy la vuelta y tejo punto bajo en ese primer hueco una y dos cadenas y voy al siguiente todo el rato voy a tener que repetir esa secuencia estas dos vueltas y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8 nos encontramos qué bonito qué bonito nos queda así queda súper chulo bueno pues vamos a tejer vuelta 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 y nos encontramos bien ahora que ya tenemos tejidos los 34 primeros centímetros vale y hasta llegar a 58 o en cada caso los centímetros que quieran unos 24 centímetros antes es decir del total que tenemos vamos a quitar los 24 es decir yo quiero que mi suéter tenga 58 centímetros en total 58 centímetros en total entonces cuando me quedan 24 para llegar al arriba del todo voy a separar los últimos 24 los voy a separar en lo que va a ser mi cuello bien entonces en sacado del medio estos 1 2 3 4 5 6 7 puntos y voy a dividir el tejido si estos siete los voy a dejar sin tejer y ahora ya hasta que empecemos las mangas voy a tejer en dos piezas entonces he empezado la vuelta hasta aquí voy a terminarla como si terminase como si terminase una vuelta normal vale con ese medio punto alto y me vuelvo 1 2 3 y 4 y me vuelvo tejiendo como hasta ahora solo que en dos mitades así vamos a tejer unas vueltas hasta que llegue el momento de tejer las mangas comprendido esto entonces vamos a separar el tejido en dos piezas una por aquí y la otra que va a seguir creciendo por acá bien y vamos a seguir durante vamos a crecer así durante 5 centímetros vale y vamos a después unir las mangas vamos a empezar a ponerle las mangas bien bueno pues a ello mirar he tejido estas cinco vueltas y ahí voy a parar por un segundo vale y aquí voy a tejer esas mismas cinco vueltas bien en recto porque porque a partir de ahí vamos a empezar a poner manga vale por tanto ahora yo llegué hasta aquí y di media vuelta entonces voy a empezar a tejer este otro lado con otro ovillo vale esto es lo que llevo gastado del primero y ahora enganchamos con el segundo y aquí pues vamos a empezar a poner la segunda de la misma manera los puntos desde aquí voy a darle la vuelta al tejido para ir en la misma en el mismo sentido y desde este enganche yo voy a empezar a tejer mis puntos los puntos si vamos a por ahí bien ok pues saco y tejo ahí tengo mi punto bajo y una y dos cadenitas para empezar a poner puntitos bajos igual que hiciéramos en el otro lado 2 cadenitas y punto bajo voy a ir hasta el final y vuelvo voy al final y vuelvo esas cinco vueltas de la misma forma que hemos tejido hasta aquí vale voy a seguir y cuando tengamos todo terminado esas cinco vueltas volvemos para ver cómo vamos a seguir con nuestras manguitas vamos para allá vamos para allá bien vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora hemos empezado a tejer nuestra vuelta nuestro tejido nuestro jersey sin cadenas iniciales hemos repetido nuestro motivo hasta una altura de menos del total que vayamos a tejer 24 centímetros para empezar a tejer nuestro cuello vale eso por un lado y ahora hemos tejido estos 5 centímetros más con lo cual nos quedan 19 centímetros vale hasta llegar al final del largo de nuestro nuestro jersey vale porque porque en esos 19 centímetros yo voy a poner ahora las manguitas ahora yo voy a poner mangas para tejer de una nuestro suerte nuestro jersey bien entonces entendamos esto del total de los puntos que queramos de largo en este caso 58 vamos a reservar 24 para tejer cuello y mangas vale de los 24 empezamos a tejer este cuello y ahora a partir de aquí vamos a añadir la manga y para añadir la manga el total que hemos visto en nuestro dibujo tiene que medir 126 centímetros para poder obtener nuestras mangas en mi caso que eso cada una tiene que medirse cuánto quiere de larguito su manguita vale si las quieres cortitas pues será menos si no será más bien aquí nos mide 56 centímetros este este suéter de ancho tiene 56 y si yo tengo que llegar hasta 126 con cada pedacito de manga tiene que medirme 35 centímetros cada manga tiene que medirme 35 centímetros entonces ya esta distancia y yo con mi tejido por un lado voy a poner cadenas por valor de 35 centímetros vale que también os puedo decir cuántas son antes siquiera de tejerlo porque porque aquí ya está tejido vale entonces 35 centímetros centímetros van a ser todas estas todos estos puntos desde aquí 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 cadenas más y vamos a tejer porque son los 35 centímetros vale estos 35 centímetros son todos estos puntos vale a partir de ahí tejemos las cadenas y vamos a tejer 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 vamos a poner las cadenas vale venga vamos bien entonces comprendido esto no a esta altura cuando ya tenemos 5 centímetros y nos quedan 19 para tener el total de nuestro jersey vamos a tejer los puntos de manga en este caso hemos llegado a la conclusión en mi caso que son 48 puntos y 35 centímetros y ahora voy a tejer vuelta vuelta y vuelta tejiendo igual atención aquí no he terminado mi vuelta he tejido el último punto bajo y he seguido contando las cadenas vale las 48 cadenas no he terminado la vuelta como la hubiera terminado de forma habitual pues ahora voy a hacer la primera vuelta y de la misma manera es decir vamos a tejer 1 2 3 y 4 cadenas así ahora 1 2 3 4 5 6 y en el 7 en la cadena 7 1 2 3 4 5 6 y 7 en la cadena 7 empiezo a poner punto alto cadenita y saltando un punto en el siguiente un punto alto y así voy a tejer toda la vuelta hasta llegar al tejido al cuerpo de mi tejido vale voy allá bien ahí tenemos tejido nuestra primera vuelta de nuestra manga nuestros primeros 35 centímetros de nuestra manga y seguimos ya como que cualquier cosa vale nos hemos enganchado al tejido y ya tenemos nuestra manguita ahí pegadita y ahora aquí vamos a estar tejiendo los 19 centímetros que nos quedan para tejer nuestro largo de nuestros 6 cada una cada uno en la que necesite vale con una pequeña variación y es que vamos a hacer una disminución en nuestro cuello vale donde vamos a hacer o cómo vamos a hacer la disminución os lo cuento voy a llegar hasta el final porque aquí en lugar de hacer tejer una cadena y el último de los puntos no voy a tejer cadena voy a tejer el punto alto sin cadena y sin nada no voy a tejer hueco vale al no tejer hueco ya no voy a poner punto ahí comprendido entonces ahora yo doy vuelta con tres cadenitas vale y me voy al primero de mis huecos antes hubiera sido este pero ahora no lo es ya estoy disminuyendo pues esta manera de disminuir la vamos a estar repitiendo una vez sí y una vez no cuando lleguemos a este punto entonces vamos a ir tejiendo nuestro cuerpo en nuestra manga a la vez y al llegar a este punto una vez sí y una no vamos a hacer disminuciones porque porque del total de nuestro de la parte de la manga delantera que son unos 19 centímetros vamos a disminuir aproximadamente no vamos a disminuir 10 puntos y estos 10 puntos los tenemos que repartir entre todas estas vueltas y esto es lo que os estoy explicando cada vez que lleguemos a la forma del cuello una vez sí una vez no vamos a hacer esta disminución tal cual os he explicado vale así de sencillo de sencillo va a ser para tener esa forma de cuello que yo quiero conseguir que me tiene enamorada y seguimos tejiendo igual vale entonces esto mismo que vamos a tejer en una manga lo vamos a tejer igual en la otra vamos a hacer disminuciones de la misma manera vale solo que aquí va a ser con el inicio no vamos a iniciar con cuatro cadenas sino con tres para después acabar ahí y aquí cuando lleguemos o sea aquí voy a poner mis 48 cadenas unidas a mi tejido para que cuando se llegue al final yo pueda continuar a mi cadena y yo pueda continuar con mi tejido vale con mis cadenas para acá vale por un lado tenemos cosida pegadas las cadenas para iniciar y por otro lado tenemos que hacer la disminución vale que igual que hemos tejido aquí en este lado como vamos a disminuir de la siguiente forma vamos a preparar la disminución en la vuelta anterior vale entonces yo aquí para acabar mi vuelta yo tendría que poner una cadena y un medio punto alto vale pues no pongo la cadena vale pongo directamente un medio punto alto con mi tercera cadena y ahora una dos y tres cadenitas tres cadenitas para irme al siguiente hueco al primer hueco que me encuentro estoy preparando ya la disminución porque aquí ya no tendré más que un solo punto vale cadenita cadenita y me voy para allá cadenita me voy para allá seguimos entonces aquí vamos poniendo punto alto cadena cadenita punto alto voy a ser capaz cómo va este suéter cómo es de bonito es o no es un escándalo 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 es un escándalo escándalo es un escándalo pues nada ahora vamos y tejemos los mismos dos puntos del otro lado y tiramos para adelante vamos por ahí cadenita estoy en el final en el último y empiezo a ponérselos a las cadenas a las cadenas llego al final y voy poniéndole a las cadenas saltando una igual a la cadena saltando una y vamos allá saltando una cadena cadena madre mía que aire hace hoy vale vamos a ir tejiendo entonces todo el tiempo así hasta llegar bien pues nada tenemos iniciadas las dos mangas que ahora tendremos que ir tejiendo a la vez o por separado eso ya como queramos cada una y aquí tenemos la manera en la que vamos a hacer ese pequeño cuello que luego vamos a dejar chulísimo en cuello en redondo que vamos digo en pico que vamos a hacer súper divino vale bueno pues ahora vueltas 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 hasta tener el largo mangas aproximadamente 19 centímetros ahí retomamos vamos allá habéis visto ya tengo de un lado tejido él las vueltas que se quedan quietas sino sin disminuciones y sin nada y hasta que empieza la manga y después las disminuciones con la manga con los 35 centímetros de manga y aquí estoy por hacer lo mismo vale a partir de ahí pues seguimos tejiendo igual vale quería mostraros eso vamos a ir por ahí tejiendo vueltas 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 aquí vamos a seguir tejiendo vueltas hasta que tengamos esos 19 centímetros que nos faltan y el largo total de nuestro suéter imaginaos que queréis una chaqueta estas vueltas van a ser muchas más y en lugar de este cuello va a ser abierto pero es la idea es la misma bien vamos a ver tenemos un montón de manga con sus disminuciones y en este otro lado vale las disminuciones os acordáis pusimos los tres puntos altos y sin hacer cuatro perdón las 34 cadenas no tres cadenas y el punto alto seguidito para que el cerrar al llegar a la siguiente vuelta se cerrarse vale así es como vamos a hacer las disminuciones y por el otro lado en lugar del principio pues va a ser al final pero va a ser igual de tal manera que ponemos el último de los puntos y sin mediar cadena tejemos el último punto alto vale hemos hecho esas cinco primeras vueltas recordar sino sin disminuciones y ahora ya con disminuciones bien entonces para la siguiente vuelta tejeríamos esas tres cadenas daríamos la vuelta y nos iríamos al primero de los huecos aquí ya no hay vale perfecto y seguimos tejiendo igual vale bueno pues así es como vamos a ir tejiendo los aumentos y vamos a ir aumentando perdón vamos a ir tejiendo las disminuciones y vamos a ir disminuyendo y cada cuatro vueltas vale o sea hemos disminuido aquí en el siguiente en la siguiente vuelta de puntos altos no en la siguiente vuelta de puntos altos si en la siguiente no en la siguiente sí y así hasta tener los centímetros de de manga vale los 19 centímetros que nos faltan 20 18 25 los que tú quieras vale pero la progresión que vamos a hacer de disminuciones va a ser esa porque es un quiero un cuello pico pero cerradito ya vais a ver qué cookie lo que tengo en mi cabezota vamos seguimos entonces vale vamos bien estas cinco primeras vueltas sin disminución aquí y ahora vamos disminuyendo en la sexta vuelta hemos metido las mangas vamos 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 mira cómo lo llevamos ya ya tenemos la forma de nuestro cuello las disminuciones vale y una manga casi casi lista la otra manga por terminar por seguir haciendo es pero una vez que vamos a seguir creciendo vamos a seguir creciendo a ver cómo queda pero mira qué bonito vamos allá bien tenemos el cuello terminado y las mangas una mitad ya hecha bien los 19 centímetros de los que os hablaba bien qué tenemos que hacer ahora para continuar con nuestro suéter pues espero recogerlo así yo voy a seguir tejiendo pero este hueco lo tengo que llenar de cadenas para volver a tejer ahora lo que será nuestra espalda vale entonces voy a tejer una vuelta voy a llegar hasta aquí como corresponde en este caso con puntos bajos os recuerdo dijimos que nuestra manga iba a tener unos 19 puntos centímetros y estos son 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 vueltas vale he tejido 20 vueltas para tejer las mangas y he hecho 10 disminuciones vale 5 pero de dos puntos de cadena y punto cadena y punto por tanto hay 10 puntos menos y 10 puntos menos más los 7 que he quitado aquí son 17 puntos con lo cual cuando yo llegue aquí voy a tener que poner 17 cadenas para seguir tejiendo seguir tejiendo seguir tejiendo vale bueno pues vamos a hacer eso en este caso pues nos toca punto el punto bajo con las cadenas pues tejemos el punto bajo con las cadenas siguiendo la misma pauta de todo el tiempo punto bajo dos cadenitas punto bajo a que es fácil rápido y cómodo de tejer pues ala ahí vamos a seguir tejiendo bien tenemos entonces tejida toda esta vuelta en puntos bajos y ahora seguidito nos podemos nos ponemos todas las cadenitas las 27 que hemos dicho flojitas aquí sí por favor que no haya tensión vale porque si no nos la va a aportar al final del cuello vale flojitas flojitas y ponerlas más con una aguja más grande atención recapitulación ploplo si tú no estás tejiendo con este hilo que puede ser perfectamente porque lo podemos adaptar tenemos que considerar cuántas disminuciones hemos tejido vale al mismo a un lado y a otro las mismas según lo quieras de pronunciado o demás o de menos pronunciado puedes tener más puntos o menos esos mismos puntos que hayas disminuido ahora aumenta se los en mi caso son 27 pero en el tuyo pueden ser otra cifra porque quieras un cuello más volado porque o porque tengas lo quieras menos lo quieras más cerradito para subirlo opciones múltiples entonces eso sí las mismas que hayas puesto por las valer comprendido esto verdad lo que hemos disminuido para tener ahora el mismo ancho que teníamos aquí porque vamos a bajar la pieza vamos a hacerla igual pero en este caso ahora vamos a seguir tejiendo pero de arriba hacia abajo de nuestra pieza es decir nosotros hemos empezado a tejer por la cintura hemos crecido 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 hemos puesto el cuello hemos empezado las mangas ahora cerramos nuestro escote y vamos a seguir tejiendo las mangas y la espalda 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 o las vamos a ir uniendo sobre la marcha eso ya lo vamos a ver ahora vale entonces ahora vamos a poner las cadenas que no les he contado no sé si ya las llevo 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 no no las llevo 22 vale ya tenemos todas las cadenas que necesitamos en nuestro suéter y ahora y después de haber cortado la hebra lo que voy a hacer es unirme con voy a tejer como si fuera una vuelta más y así uno el tejido sea como si fuese mi inicio de vuelta en la otra parte en la otra manga y no en nuestro cuerpo vale entonces tengo agarró mi aguja y tiro de las dos hebras para dejar unida esta voy a entrelazar porque ahora tendría que hacer tres cadenas pues voy a aprovechar para fijar esta hebra que ya me sobra ya he hecho una dos y tres y empiezo a tejer esos puntos bajos vale como hicimos en este otro lado bien comprendido la idea de cómo tejemos verdad bueno pues ahora voy a ir hasta el final de esta manga perdón voy a ir hasta el final de esta manga voy a volver para volver a poner los puntos aquí vale vamos a volver a poner los puntos como toque que en este caso van a ser puntos altos y cadena pues vamos a poner voy a llegar hasta bueno ya tenemos toda la vuelta dada y me toca ponerme hacer cadenitas o sea los puntos sobre las cadenitas y nada pues dejo el último que está aquí una cadena salto un punto voy a ponerlas del derecho salto un punto y en el siguiente un punto alto una cadenita salto uno abajo y en el siguiente una cadenita un punto alto cadenita igual que hiciéramos en la segunda vuelta del tejido vale o con la manga como hemos tejido en la manga pues igual tejeremos vale saltamos uno y en el siguiente acordaros que están muy flojos ahora puede parecer que está como jo que grande el agujero no tranquilas porque luego como tenemos que ponerle punticos alrededor se nos va a quedar estupendo ¿Veis? pues nada así hasta llegar al otro lado y continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!